Introvers, escáner FM Esto eran los planetas espíritu olímpico y a las 7 y 8 minutos ya están a punto la habitación roja Bueno, esta canción se llama Volverás a orillar Ya no puedes dormir, pero esta oscuridad se acabará Volverás a brillar, no hay nada que demostrar No sé, confío en ti, estamos solos otra vez Pero al final, en la amistad, está el camino a la verdad Recordando aquellos años de inocencia y juventud Encontramos las esencias, lo que nunca debimos olvidar Sé que incluso en la distancia, lo vivido nos tiene que marcar No, 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 no vas a abandonar Yo te voy a esperar, volverás a brillar Como ese sol que cada infierno se hacía esperar Hasta que un día en febrero Se adentraba por tu ventana Lo sé, lo sé, confío en ti, estamos solos otra vez Pero al final, en el amor Pero al final, en el amor, encontrarás la solución Sé que incluso en la distancia, lo vivido nos tiene que marcar Deja que nunca debemos olvidar Deja que caigan las lágrimas Todo el mundo llora alguna vez Y tú no, 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 no vas a abandonar Y yo te voy a esperar Mira las luces de la gran ciudad Desde aquí pueden verse Fuimos amantes de los de verdad No hay nada que demostrar Mira las luces de la gran ciudad Desde aquí pueden verse Fuimos amantes de los de verdad No hay nada que demostrar Sé que incluso en la distancia Lo vivido no es que hay que marcar Deja que caigan las lágrimas Todo el mundo llora a algún lado Y tú no, 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 no vas a abandonar Yo te voy a esperar Dejarás atrás lo que no hay que mandar Y volverás a brillar Volverás a brillar La habitación roja, Jorge Martí, Pau Roca ¿Cómo estáis? Bueno, ya os hemos hablado antes Estáis perfectos Ya os hemos visto por la canción ¿Qué tal? Bien, bien, bien Pues nada, aquí a tope De feria en feria De promo en promo Esto es un no parar Esto es como el parchís Exacto ¿Es lo peor que dirías De dedicarse a este mundo? Pues días estas maratonianas Que se acumulan las entrevistas Sí, lo peor no se hacen entrevistas Bueno, estamos muy agradecidos De que haya gente Que nos quiera entrevistar E incluso contentos De que a veces tengamos Muchas cosas que decir Pero bueno, lo peor Más allá de los viajes Las palizas y tal Es que pasas sueño Al final pasas sueño Y te cansas Y conforme te vas haciendo mayor Pues es una cosa Que te va pesando No pesan los kilos Sino el sueño que pasas Y al final pues eso es lo peor Antes me lo ha preguntado Una chica en una entrevista Que hemos hecho Que era lo peor Y yo creo que lo peor es Que pasas sueño Lo mejor es todo lo demás Hasta hacer entrevistas Es decir, con los años Se nota más el peso de este sueño Pero también con los años Acumuláis más peticiones Más entrevistas Eso también Siempre se ha dormido poco Yo creo que duerme poco Hasta cualquier grupo Que se vaya de gira O que se vaya de promo y tal Al final es imposible descansar O sea, date cuenta Que estás fuera de casa Cambios de horarios Estrés De un sitio para otro Es difícil Es difícil Descansar Y cuando tienes un rato Estás como muy a tope Y es muy difícil No sé De relajarse Y vayamos a lo mejor Si hemos hablado de lo peor Que es lo mejor Además vosotros Que ibas más de 20 años Pues todo lo demás Para nosotros Pues Nos encanta Todo Iba a decir La música es como Como el cerdo Se aprovecha todo Para los que no Para los que no sean vegetarianos Que se aprovecha todo Bueno A nosotros nos gusta todo Realmente Nos gusta ir Nos gusta grabar canciones Componer Nos gusta tocar Nos gusta viajar Nos gusta Todo lo que nos conlleva viajar Conocer sitios Comer Las comidas de los diventes sitios Las culturas Etcétera Yo creo que Es muy bonito Y es una especie de viaje Fin de curso Que no se acaba nunca Y es algo muy gratificante Y bueno Desde aquí agradecemos A la gente Que nos da la oportunidad De que podamos hacer esto Sonia Más de 20 años de trayectoria ¿Cómo lo hacéis Para manteneros todavía Y seguir juntos? Bueno Nunca lo hemos pensado Nunca hemos hecho planes Ahora estamos pensando En que tenemos que robar un disco Estamos reclamando las canciones Que Jorge ha hecho Este mes que hemos parado Y nunca hemos tenido Un master plan Realmente Yo creo que es la forma De hacer Siempre ha habido algo En el futuro cercano Que nos apetecía hacer Pues como mañana Tenemos que tocar Pero lo ha pasado también Y luego tenemos que Hacer canciones Estamos cerrando ahora Por ejemplo Donde vamos a grabar El próximo disco Con que lo vamos a grabar Tenemos festivales de verano Y como disfrutamos De casi todo lo que rodea A la música Realmente Ni nos habíamos dado cuenta Cuando cumplimos 20 años Como grupo Porque Ha pasado muy rápido Y muy lento a la vez ¿No? ¿Y hay alguna diferencia Entre La habitación roja De hace 20 años Y ahora? El pelo Y poco más O sea Ha cambiado todo Mucho a nuestro alrededor Nuestras vidas han cambiado Obviamente Hay que tener ese punto Entre Entre No perder la ilusión Ni la frescura Pero tampoco ser un Pantoche Que se comporta Como un quinceañero Con 42 años Entonces Estamos ahí Intentando Intentando Ese difícil equilibrio Pero Realmente Ensayamos en el mismo pueblo Somos casi los mismos Mi guitarra La tengo desde hace 18 años O sea que realmente Hay cosas que no han cambiado Y a nuestro alrededor Ha cambiado todo Para bien y para mal ¿Todavía vives en Noruega? ¿Jorte o no? Sí, sí Ahí estamos ¿Cómo os lo hacéis entonces? Bueno, la verdad es que Desde hace mucho tiempo Cada uno ha vivido En una ciudad distinta Ahora ha habido Un poco de Pau ha vuelto a Valencia Y está José y Pau en Valencia Pero bueno Jordi se ha ido a Albacete Marc está en Murcia Yo estoy en Noruega Antes Jordi estaba en Barcelona Pau estaba en Madrid Bueno Lo hacemos Pues porque Aunque no lo parezca Somos gente No somos milenias Pero somos bastante Contemporáneos En el sentido de que Bueno Aprovechamos las posibilidades De las telecomunicaciones De la comunicación Del transporte actual Aprovechamos las redes El tener internet Por ejemplo Que era algo que antes Pues cuando empezamos No existía Y bueno Y lo que hacemos es Aprovechar mejor el tiempo Y nos juntamos ¿No? Y hacemos ensayos intensivos Creo que Estas temporadas de Barbecho En las que cada uno Está en su realidad Cotidiana y tal También son muy beneficiosas Porque crean Unas ganas ¿No? De volver a juntarte De volver a salir De volver a estar con tus amigos De siempre Y en esos periodos De separación Lo que hacemos Es hacer canciones E ilusionarnos Alrededor de ellas ¿No? Y creo que eso es Una de las virtudes del grupo Es una de las cosas Es una de las cosas Por las cuales Seguimos adelante Es una de las cosas Que cuando la gente Pierde Pues se acaban los grupos ¿No? Y nosotros hemos conseguido Mantener Todo eso Bien vivo Y bueno Sigue habiendo pasión Sé que Se pierde muchas relaciones Pero nosotros Pues sigue habiéndola El amor dura más de tres años ¿No? Por mucho que digan Sí, como el libro este ¿No? Un libro que Yo lo he leído Sí Pues sí Yo creo que puede durar Más de tres años Correspondido puede que no Pero vamos O sea El amor Lo que importa es amar ¿No? Y luego ya que te correspondan Eso ya es una lotería En vuestro caso Es correspondido Unos a otros ¿No? Bueno, sí Hombre, claro Bueno, igual Pau tiene que decir algo ahí No, hombre, no A las pruebas me remito Ya hemos 20 años aguantándolos Eso Y tampoco somos ricos O sea Eso se puede hacer Por amor o por dinero Yo creo además Por sexo Que no es el caso tampoco No Tantas horas en la furgoneta Ahí juntos Ni por esas Se nota Se nota esa frescura En las canciones De Sagrado Corazón No sé si un disco Decir más optimista Sí Puede ser En algunos aspectos Sí Creo que es un disco Que Bueno En el que Yo por ejemplo A nivel de esto Sí que pretendía Que el disco Tuviera un punto Más vital Vitalista Que hubiera más luz Hay muchas referencias A la luz Al sol A Valencia A las cosas buenas A las cosas buenas De la vida Que son La amistad El sitio De donde vienes Pues esa reminiscencia De olores Colores Sabores Gente Que te conecta Con un sitio Y yo creo Y yo creo que Todo eso impregna El disco También desde un punto De vista De la nostalgia Que produce El hecho De ver Que todos Estos cabrones Están yéndose De paella Y yo pues estoy Ahí pasando frío Pero bueno Uno pues La vida Le va llevando Por los Caminos Que le lleva Y bueno No sé El disco Las canciones Al final Creo que se van Haciendo solas Y que tienen Mucho de nosotros Y que bueno Que de alguna forma Es la manera Que uno lleva Que utiliza Para sacarse De dentro Todos esos fantasmas ¿No? Y Y Y No sé Sobrevivir Al Las cosas Que te pone La vida por delante Que a veces Pues son Bastante Bastante Hijas de puta Pero bueno Yo tenía esta pregunta Guardada para el final Pero como ha hecho Referencia a las paellas Que no puede hacer A mi me han contado Que hay Cierta rivalidad En el grupo Por bien Por ver Quien hace la mejor paella No sé Aquí Pau Está ahí Creo que es uno De los que compite Más por comerlas Que casi Me han dicho Que sois muy buenos cocineros Nos gusta Somos fanáticos De la paella La verdad Es que podemos Esta pregunta Podría durar Una contestación Una entre hora Y hora y media Toda una carrera Discoráfica Tranquilo Porque normalmente Tenemos una hora de programa Pero siempre nos pasamos O sea que Bueno Podemos hacer La prorrogación La paella Pero Sí De hecho Mira yo Tengo en mente Ya fíjate Como hasta donde llega Al punto Que a la vuelta Delche Puede ser que Paremos a comer La paella maragato Esa ¿Cómo se llama? De jodido Maimó Maimó Porque tú no estás La serra de Maimó Pues te voy a dar una mano No vas por ahí No vamos por ahí No Luis tío Tiene que coger el ave Para irse a Madrid Porque va a hacer eso De la fura De Sbaus Y entonces Víctor ya me ha dicho Que quiere salir pronto Yo he dicho Que me quedo en Alicante Voy a bocotear Esa iniciativa Me iré a comer una Con Marc Conflictos internos De la habitación roja Aquí en Skype En directo Que un técnico de sonido Prive al grupo De tomarse una paella Eso no se ha visto En ninguna banda Ni en los planetas Por eso se separan Los técnicos Exacto Por eso los técnicos No tienen grupo Pero bueno No ha contestado Quién es el que hace La mejor paella Ah la mejor Bueno la verdad es que Yo creo que Pau y yo Hacemos las mejores No sé Pues de a perder el día Jordi se está poniendo las pilas Y José también Sí Pero la está haciendo en Albacete Con lo cual Bueno yo le veo No es lo mismo Le queda un poco Durito el arroz ¿Lo has visto? Yo no digo nada Siempre digo Qué buena pinta Pero y José también Está ahí haciendo sus pinitos Marc le pega más Al arroz al horno Pero arroz al forn En Valencia Es decir que Marc Nos llevó Cuando se cansó A comer a un sitio En Murcia En Murcia Paella Que eso Tardaré bastante tiempo En perdonárselo Estaba pasado Pegado Eso Eso era Era como Como ver matar a alguien Oye Vais a estar tocando En el South by Southwest En Austin también ¿No? En Texas Sí bueno Ya hemos estado Y ahora pues Nos han invitado también Otra vez Y bueno Si no pasa nada A ver si nos dejan entrar Si nos dejan entrar Iremos Y bueno Hemos estado Con la habitación No ha pasado Con los tapes Es una especie De San Fermín Es el musical O las fallas Todo el mundo por ahí Venga petardo Venga guitarrazo Y tal Es un poco caos Pero bueno Es una cosa Que está bien No sé Viajar con la música Pues siempre Siempre es algo positivo Tenemos ahora Muchos proyectos Aparte También tenemos Bastantes festivales Cerrados Y que irán Anunciándose En los próximos meses Si no están anunciados ya Y luego estamos Si podéis dar alguna exclusiva Sí bueno Vamos a estar En 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 algunos O sea tampoco Y luego vamos a salir Bueno ahora mismo Vamos a interestelar En Sevilla Vamos a estar En el Arenal Sound Vamos a estar En el En el En el En el En el En el En Granada Sound Pero bueno Esto ya lo irán Anunciando por ahí En el Ahora han anunciado Uno con la Casa Azul Y Shinova En el En Elda Y bueno Esperemos que se hagan Más cosas Tenemos la intención De volver a A México En el mes de octubre Creo que hay posibilidad De hacer un festival Y una presentación De un concierto En el DF En una sala buena En la que ya hemos estado Y que está muy muy bien Y Pero básicamente Ahora mismo Estamos totalmente Excitados Con la posibilidad Bueno la posibilidad No Ella es un hecho Que bueno Nos va a producir El nuevo disco Un productor norteamericano Que tocaba En uno de nuestros Favoritos De siempre Y Que ha producido Algunos de los discos Que más nos molan Y Y bueno Le hemos contactado Le hemos mandado Nuestras canciones Y le hemos Y el tío Ha dicho que sí Y ahora estamos ahí Con Nuestra compañía Está ahí hablando Con su manager Y a ver si Pronto lo podemos anunciar Y bueno Y probablemente Grabemos el próximo disco Fuera Y con Con alguien Que Que bueno Que nos hace mucha ilusión Así que Son ese tipo de cosas También que Te ayudan a seguir Con ganas Y con ilusión ¿Alguna pista? Iniciales Por ejemplo De él Por C Se llama C-H-Algo C-H-Algo Vamos a hacer un Google Buscaremos Oye Ahora que hablaréis De productores Habéis trabajado Y creo que ya Más de una ocasión Con ni más ni menos Que Steve Albini El productor Entre otros De Read of Me De Pichy Harvey Surfer Rosa De Pixies Y Nutelio de Nirvana Poca broma ¿Cómo fue aquello? Pues bueno Con Steve Hemos estado dos veces En Chicago Pues bueno En experiencias Es experiencias Que Que te cambió la vida Pau está diciendo Ahora con esta Otra que vamos a tener Que bueno Pues es bastante Bastante Guay O sea Imagínate ¿No? Pues es un grupo Como nosotros Que va a grabar Con un tío Que ha grabado Los grupos Que has mitificado De los cuales Tenías postres En tu cuarto Y bueno Intentamos No comportarnos Como fans Yo creo Yo creo que Eso a Steve Le gustó mucho Y nos acogió Con mucho cariño Repetimos luego Pues imagínate Pasarte Pues un par de semanas En Chicago Una ciudad Fantástica Fabulosa Parezco Donald Trump Fantastic Fantastic It's great Great Just great Te iba a comparar Con Aznal Pero mejor no lo hago Que a lo mejor No sé que es peor Me cae un botellazo Un estudio Pues por Mira Ahora mismo Estaba viendo Que estaba Iggy Aquí El otro día Vi el documental De los estudios De Yarmusch Y sale Electrical Audio Y sale De pasada Steve Albini Y no sé Pensar que Bueno Mira En ese estudio Estaba Es guay O sea De hecho Hay cosas Que nos han pasado Como músicos Que mucha gente No sabe Pero bueno Hemos estado En Abbey Road Por ejemplo Hemos estado Ahora cuando hicieron Four Fighters El documental este En el que El último disco Que salían Los diferentes estudios Donde habían estado Y salen como 8 o 10 estudios Pues en dos de ellos Hemos estado grabando Y era una cosa Que me decían Joder tío Que guay Se hagan estudios Más molones Y hemos estado En dos de ellos Uno en Nashville Otro en Chicago Y luego hemos estado En Rockfield También Donde se han grabado Algunos de los discos Más importantes De la historia De la música Así que Que así a lo tonto Pues nos han pasado Cosas muy interesantes Tenemos Tenemos cosas que contar No sé si os habéis dado cuenta Bueno Podéis hacer un libro ¿No? Pues bueno En algún momento Hay que hacerlo Yo quería preguntar Porque no han dicho El nombre del productor No vamos a apretarles Pero al menos Fechas Bueno O plazos En septiembre Queremos hacer la grabación Pero vamos Antes se tendría que venir En la España Bueno A Valencia A empezar las sesiones Y a hacer la preproducción Los arreglos O sea que es una cosa Bastante inminente Porque digamos De empezar como en marzo Ya A meternos Nosotros le hemos dicho Que Porque el manager decía ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Tal? Y no te digo Ya no te da igual Cuando sea Cuando pueda Si nos dice que sí Cuando pueda ¿A qué ciudad vais? ¿A qué ciudad vais? Bueno Estamos barajando algunas Oslo Estamos Tromso Estamos barajando bastante Sí Da la casualidad De que De que a lo mejor Lo hacemos en Noruega Porque Porque yo voy allí Por otras cosas Que no podemos explicar Todavía también Pero Pero sí Igual lo hacemos en Tromso Que está A tomar por el rasca Que sería un disco Grabado por Por encima del círculo Por el ártico Que es una cosa Que podría amorar bastante Y Y también estará guay Que volvamos Y os lo contemos Porque bueno En plan Los amantes del círculo Por el ártico Lo menos Y Y después Bueno Se baraja Una isla Que hay cerca De donde vivo yo Que hay un estudio Chulísimo Que se llama Ocean Sound Y bueno Hay otras Hay otras opciones Hemos llegado a hablar De Seattle Incluso No lo sé La verdad es que No nos importa tanto El sitio Como que el productor Nos diga Pues bueno El manager firme El contrato ya Y acepte El deal Y bueno Luego ya el sitio Pues bueno De hecho Él nos dijo El sitio No es lo importante O sea Un sitio En el que estemos a gusto Que se puede trabajar bien Como si es el sótano De una casa O sea Que eso No os preocupéis por eso Así que bueno Veremos Veremos Aparte de nuestras preguntas En Indie Lovers Siempre nos gusta Usmear por fuera O por el entorno De los grupos Y pues hacer preguntas También a los oyentes Ahora os haremos Trasladaremos algunas preguntas Que nos han trasladado Algunos oyentes A través de redes sociales Pero también tenemos Una pregunta bastante Especial Y sorpresa Y sorpresa Y sorpresa Siempre nos gusta Somos un poco Isabel Gemio Siempre nos gusta Dar sorpresas a los grupos Y tenemos por aquí A un amigo de Indie Lovers Y creo que también amigo De La Habitación Roja Que os hace Esta pregunta Que escuchamos ahora mismo Hola Ignasi Hola Laura Me fa molta ilusión Saludarvos Desde Desde el Principat Desde el Principat De Andorra Soy Iván Álvarez Jorge Pau Mi pregunta Es la siguiente ¿Cuándo vais a venir A verme por aquí? Pues ya Pues ya Un abrazo a todos Mua mua Besitos Curiosamente Vamos a tocar Por primera vez en Andorra No sé si tiene algo que ver Iván Que se nota que es periodista Ha movido hilos Ha hecho las pausas Y se ha dado importancia El 11 El 11 de marzo Lo único malo es que es perico Pero bueno el resto Es una gran persona Ahí siempre hay piques El 11 de marzo Si no pasa nada Vamos a A viajar al país De los píneos ¿Ya le habéis avisado? ¿Le habéis avisado o no? Pues mira Crucialmente Hace poco Hace poco Tiene casa Anunciamos Algunas fechas Y tal Y bueno El concepto de Barcelona Y el tío nos dijo Ahí que cabrones Tal Yo no puedo ir Y entonces hizo Y yo le dije Tranquilo que vamos a ir por ahí Y el tío ¿En serio? Y yo Si no pasa nada Bueno Hay una reserva hecha Para el 11 de marzo En Andorra Si estáis por ahí Si estáis por ahí Esquiando O viviendo O lo que sea O comprando Comprando Toblerone O mantequilla O Levis Un loro O lo que sea Pues nada No sé si eso se hace ya Pero bueno En la época Era lo que Lo que se hacía Pues ya sabes Iván Porque me dijo Que estaría escuchando En directo Iván 11 de marzo Apúntatelo Más preguntillas Que nos han trasladado Algunos oyentes Son preguntas curiosas Son preguntas Que se salen un poco De la norma Alicia nos dice Desde Facebook ¿Cuál es la marca Del pintalabios De la chica deportada De Sagrado Corazón? Pues bueno No lo sé La verdad Le vamos a preguntar Al diseñador Del disco Además que es catalán Jordi Santos Que bueno Vamos a verlo esta noche Y se lo voy a preguntar Es el que besa 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 Pues que pregunte Que pregunte Le gusta Bueno Rojo pasión Nos pregunta El nombre está inspirado En alguna novela De Eduardo Mendoza Porque podría serlo Me inspira eso No La verdad es que Mira Fue un nombre Que se me ocurrió A mí Por el hecho De que No sé Una serie Creo que el disco Tenía mucho De Sagrado En el sentido De la música El nombre del grupo Preguntaba El nombre De La Habitación Roja Vale Pero explica también El nombre del grupo Es que va por línea No sé si tendrán subida Pero El nombre Del grupo Pues bueno El nombre del grupo Surgió en Barcelona Yo vivía en Barcelona En el año 93 94 Estuve viviendo en Barcelona En el carrer notarial Que está por ahí Por talleres Y Y recuerdo Que El salón De la casa Donde vivía Un piso de estos antiguos De principios De siglo XX Mínimo Tenía El salón Estaba pintado de rojo Y ahí es cuando yo Empecé Hacía canciones tal Y tuve la idea De bueno Vamos a hacer un grupo Vamos a ver al grupo Pues dije Coño La Habitación Roja Era la primera vez Que vivía fuera de casa Me parecía un nombre Con fuerza Sugerente Y obviamente Pues su nombre Bueno Hay un libro De Streamberg Que se llama La Habitación Roja Una pintura de Matisse Que también Un cuadro Se llama La Habitación Roja La gente nos decía Si era por el resplandor De Kubrick Por lo de Murder Red Drum Tal Y después La Habitación Roja De Twin Peaks Y bueno Pues yo pienso Pues mira No es por todo eso Pero sí O sea Es como Es porque es un nombre Sugerente Y por lo que veo Lo piensan Muchos genios Como David Lynch O Stanley Kubrick Y Streamberg O Matisse Así que Bueno No está mal Y una última cuestión Esta yo creo que es La clave No nos podemos saltar Volviendo al tema Gastronómico Nos pregunta Alex La tortilla de patata Con o sin cebolla A mí me gustan Las dos maneras La verdad Pero poco hecha Y fría mejor que caliente Yo creo Ahí hay debate En Valencia Hay un sitio espectacular Se llama La Alhambra Que todo el mundo que vaya Hacen tortillas De 40 huevos Y 5 kilos de peso Solo hacen tortillas Básicamente No tengo una tapa más Pero es Un sitio ineludible Si visitáis La capital del Turia Yo A mí O sea Ahí Yo tengo Recuerdo Cuando jugaba a fútbol Venía un señor Ahí con una furgoneta Estas que vendía Bocatas y tal En los terrenos De paterna En Valencia Yo jugaba En la escuela Del Valencia Club de fútbol Y joder El tío tenía Hacía unos bocatas De tortilla de patata Con cebolla Y lo servía frío Porque entonces No había microondas Y yo me acuerdo Que era Lo mejor del partido Del sábado No era eso Era el bocata ese No era brutal No sé Yo con cebolla Sin cebolla Si está buena Con ajos tiernos Con la cachofa No somos tan radicales Como con la paella O sea A ver La paella Si es una paella valenciana Es lo que es Ahí hay 10 ingredientes Que son Denominación de origen Y Lo otro Pues puede ser Arroz con cosas O puede hacer otro tipo De arroces Por supuesto Me recuerda A la cierta polémica Que hubo con Otro grupo Cocinando una paella Pues mira Te voy a decir una cosa La verdad es que A la paella De marisco O a la arroz A banda Si que se le pone cebolla Y no pasa nada De hecho A los valencianos Les hemos hecho Una paella Les hemos hecho Una paella valenciana A Paula hizo Hace un par de meses Bueno La paella valenciana Tiene sus ingredientes Y Y realmente La verdad es que No la hacen muy bien Por ahí Es difícil Es difícil comer No es como una pizza O tal Aunque bueno La verdad es que Yo estoy en Nápoles Y la verdad es que No es lo mismo Como barren pa casa También Son un poco como los Indy Lovers Que siempre barremos pa casa Oye Vamos a ir acabando Y queremos escuchar otra canción Pero hacía referencia A tu carrera futbolística En las categorías inferiores del Valencia ¿Dónde se quedó Esa carrera futbolística de Jorge? Bueno pues llegué a jugar En segunda B En el premia por cierto En el premia Aquí en Cataluña No muchos partidos Solo jugué dos partidos Pero bueno Debuté en segunda división Luego jugué en tercera división En algunos equipos En la comunidad valenciana Y nada Tuvo una lesión Así Esto parece Rollo Julio Iglesias Ya dije Me voy a dedicar al fútbol Ya no puedo No la verdad es que me lesioné Cuando estaba aquí En Cataluña Y como estaba lesionado Me dijeron Es que ya venías lesionado Esto no te lo has hecho aquí No sé qué Y me dieron la baja Me echaron Me dejaron de pagar Y todo eso Y entonces me desilusioné bastante Y ya pues pensé Venga va Me voy a dedicar a la música Que creo que se me da mejor Y que es un mundo también Donde te pagan muchísimo Y todo es muy fácil Y al menos patadas Exacto Bueno o alguna Me gusta más la música Muy bien Pues la habitación roja Que van a estar tocando mañana Viernes 3 de febrero En la sala bikini en Barcelona Ya tres años ¿no? Que no veníais a Barcelona Sí Bueno hemos estado En el En el En el En el festival Y Y en las festas de la primavera Del hospital de Llobera Pero como mucha gente dice El hospital no es Barcelona Estoy de acuerdo Bueno Es lo que Es lo que hemos aprendido Hemos mamado Todos estos años Así que en Barcelona En Barcelona hemos estado Desde hace tres años Pues mañana En sala bikini Barcelona El sábado van a estar también En la sala cultural La Llocha En Elche Me da la carra espera El 11 de marzo Van a estar en Andorra Van a estar en el South by Southwest Y un montón de fechas En festivales Donde vamos a poder Escuchar canciones Como esta que vamos a escuchar Ahora ¿no? A ver con cual nos sorprendan Vamos a ver Que nos sorprendan Puedes tener Todos los lujos del mundo Pero al final Lo principal Siempre será Lo que has negado Y negado Lo que te marcó Y te marcará ¿Cómo decir que no? A una noche que nos llega Y en él ha sido igual La vida se nos pasa persiguiendo Nuestro momento Nuestro momento Puedes tener Toda la suerte del mundo Pero al final Se acabará Siempre será Siempre será Lo que has negado Y negado No pudiste elegir Nadie puede elegir ¿Cómo decir que no? A una noche que aún nos llega Ya no ha sido igual Ya no ha sido igual La vida se nos pasa persiguiendo Nuestro momento Tendrá Tendrá Siempre un lugar aquí Que nadie Te podrá quitar Lo que El paso quedó Entre nosotros Silencios De complicidad La luz De aquel amanecer No sé No sé Cómo podíamos Negarnos Y cómo decir Que no A los amantes Que gritan Tu nombre Cómo decir Que no Si la distancia No borra Tus huellas Cómo decir Que no Ya no te importa Que diga La gente No nos importa Que diga La gente Cómo decir Que no A una noche Que aún nos llega Ya nada ha sido igual La vida se te está escapando Cómo decir Que no Yo me moría Por contarlo Y ya nada ha sido igual La vida se nos pasa Persiguiendo Nuestro momento Jorge y Pau La habitación roja Muchísimas gracias Por haber acompañado Indy Lovers a Scanner FM Mira, tenemos ahí Público y todo Desde la calle Muchas gracias Eso y que vaya muy bien El turno Nos vamos viendo en los conciertos Mañana estaremos allí Y lo explicaremos En la web de Indy Lovers Muy bien Ahí nos vemos Gracias Hola, ¿qué tal? Somos Bart Y Lisandro De Dorian Hola, ¿qué tal? Somos Betus Tamorla Hola, soy Ariana De Los Puncetes Un saludo para Indy Lovers Hola, somos Idori Hi, this is Coco Jean Davis Y estamos aquí Con Indy Lovers Que soy súper fan Hola, soy Santi Balmes De Love of Lesbian Para los Indy Lovers Indy Lovers Festivales Y música independiente Cada jueves De 7 a 8 En Scanner FM ¿Ha escuchado alguna vez? Muy poco En realidad no me va el pop Prefiero la música clásica ¿Quién no? Hola, soy Ariana De Los Puncetes Un saludo para Indy Lovers Dejo mis libros a mi novia Dejo mis libros a mis hijos Dejo mis hijos a mi novia Para que puedan poner discos Dejo mi ropa en un cajón Del armario de mi habitación Del armario de mi habitación Ordenada por color y tamaño Se pondrá de moda dentro de unos años Se pondrá de moda dentro de unos años Dejo mi sombra en la pared Y un fantasma sobre el cótero Y una pregunta que te hice Y no supiste responder Y no supiste responder Tres o cuatro canciones tan medias Para leerlas no es tan mal Hablar de cosas que parecen serias Pero en el conto dan igual ¡Gracias! 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 Dejo mis libros a mi novia Dejo mis libros a mis hijos Dejo mis libros a mi novia Para que puedan poner discos Dentro de mi ropa, un cajón, del armario de mi habitación Ordenada por color y tamaño, se ponía de moda dentro de unos años Dejo mi sombra en la pared, y tus fantasmas abren hoteles Y una pregunta que me hice, no supiste responder Y ya son cuatro canciones a medias, un par de ellas nos van a dar Háganme cosas que parecen serias, pero en el mundo dan igual Somos indies, somos lovers, somos indie lovers Si suenan de vaccines, esto quiere decir que estamos a punto de llegar ya al momento de la cultura indie A punto no, es que ya estamos dentro de la cultura indie con Laura Ramos Laura, ¿cómo estás? Muy bien, aunque estoy aquí, me has metido una canción de PJ por el medio ahí ¿Sabes por qué? Por la gorra y barriendo para casa Voy a barrer para casa ahora mismo, voy a meterme en tu sección La confianza, dasquito, eh Ignasi Es que hoy hemos tenido una noticia muy importante Hoy hemos sabido, y es una noticia de cultura indie Por eso digo, voy a colarla por aquí, ahora que no me ven Ahora que lleva muchos días que no hablo de PJ y de mi musa Hoy se ha confirmado que va a estar en Cosmópolis En este ciclo que hace de literatura en el CCCB en Barcelona Va a estar recitando los poemas de su libro The Hollow of the Hand El libro que hizo en su día junto a Simus Murphy El fotógrafo y director de cine Y por tanto va a estar ahí PJ y Harvey el 26 de marzo Cerrando este ciclo de Cosmópolis en el CCCB en Barcelona Escultura Indie y digo, voy a colarlo Me han dicho que te has vuelto loco buscando entradas Todavía no han salido, o sea que es el 26 de marzo Te veo allí 10 días antes, ¿no? Es un domingo, tengo que pedirme fiesta, pero bueno, en fin Ya te lo has pedido seguro Todavía no, pero prácticamente No lo saben tus jefes, pero ese día no trabajarás Exactamente, si me están leyendo mis jefes Ahora mismo que sepan que voy a pedirme fiesta ese día O como mínimo unas horitas para poder estar O igual te pones malo de repente O si me pongo malo, pues mira, mala suerte Venga, va, vamos a tu sección, va ¿Qué me cuentas? Pues ya, es que me hablas de PJ y ya me has descentrado Ya no sé ni qué te iba a... bueno, sí Hoy recupero una temática que ya había hecho, no sé, hace meses Así recuperando la cultura, el viaje, lo que a mí me gusta Y he pensado, aprovechando que teníamos aquí unos valencianos Que este fin de semana se celebra el EMAC en Burriana Festival de que somos colaboradores Y que tenemos allí a... no me toques los copies Que por cierto, no se ha visto la antena Pero le ha hecho una ilustración a la habitación roja, dedicada Ya la colgaremos por redes para que lo puedan ver Pues he dicho, pues voy a hacer un recorrido Medio cultura, medio turístico por Valencia Si alguien va para allí Ya nos han dicho un par de restaurantes Yo no sé si tú has tomado nota Yo ya he tomado nota de... Me escucharé el podcast y me lo volveré a dar Me lo apuntaré He hablado de unos bocadillos que están muy buenos ¿No? Alhambra o algo así Alhambra, pues Lo añado al recorrido Pero yo me he quedado con los pubs, los clubs O los lugares en los que ir a ver conciertos en Valencia A la gente que diga, vamos a pasar un fin de semana Pues aquí, un listado No sé si ellos podrán decir que sí son buenos o no A mí me los han pasado Amigos valencianos, me fío de ellos En algunos hemos estado, en otros no A ver, voy a empezar porque ya me has... ¿Te has perdido? Ya me he perdido, me he perdido Venga, te voy tirando la canción Vamos, vamos, vamos Tírame la canción Una canción Escucha la letra Igual no, un poco más adelante Un poco más adelante Márcamelo y yo te la subo cuando llegue el estribillo Es que habla de amigos, pero me ha hecho gracia Ah, vale Bueno, empezamos, que si no vamos a llegar... Bueno, ya estamos muy fuera de tiempo Llevamos fatal de tiempo A ver, lugares en los que ver un buen directo El Loco Club Aquí me ponen que con diferencia la mejor sala de Valencia Y el DJ después de los conciertos Estilo rock, pop, indie, surf o punk rock En el centro de Valencia, me han dicho Ahí, yo creo que... No sé si hemos... No, en ese no, no he estado Pero... Iremos El 16 toneladas Una sala nueva Recién estrenada Que... Bueno, que hace conciertos de rock Esto sería más para ti Y hay autobuses Así que puedes ir Pedirte tus... Y con el cariño que le tengo llevados a autobuses Pero igual los de Valencia son más puntuales Y más... Puede ser, puede ser Más mejores Podría ser Que los que coges cada fin de semana Y de los que doy nota en las redes sociales Sí El Black Note Conciertos de jueves a sábado Jazz y rock Pero luego también ponen música indie, rock La zona de Mestalla Esa es buena zona No me acuerdo el nombre Pero hay un japonés Que ya lo incluiré en la sección de cultura indie de la web Para que la gente vaya a comer japonés Después vaya al concierto Y el Jerusalem Club Que es una sala de conciertos mítica De música rock indie Que también está en el centro ¿Quién te ha pillado por aquí? Bueno, porque iba a hablar de hacer unos dancing en Valencia Y digo, pues, dancing queen Dancing queen Laura Ramos Recomendando lugares de Valencia Para... El XL Mira, yo tengo hasta los horarios Cierra a las tres y media Y indie rock exclusivamente Para hacer unos primeros bailes Unas primeras copas Y luego... Unos primer... Ah, bueno, claro que cierras... A las tres y media esto va a ser prontísimo Como aquí vamos cerrando a polos y estas cosas El Play Club Indie rock también Que me estoy dando cuenta que en Valencia hay muchos locales de indie rock Y en Barcelona no hay tantos O sea, que igual tenemos que trasladar los fines de semana a nuestra residencia Valencia El nylon Otro también Indie rock Y aquí me apuntan Mucho moderneo Ahí igual No sé si... Un poco de rabia No sé si te vería, eh Bueno, sí Gran vía Y el Piccadilly Ahí sí que he ido Y en el... Es decir, en las tres también Discoteca indie rock También modernor máxima Ahí igual Sonia y yo iríamos Pero a ti... A lo mejor me daría un poco de grima En Ruzafa No sé si has estado por la zona No me suena No me suena Pues mira, ya sabes lo que tienes que hacer Fin de semana No llegamos, ¿no? Este fin de semana a Lemac Si no, podríamos ir a Lemac Sonia lo dice así con cara de pena No tengo... Ahora se me escucha Hombre Mira, y este... Que no llegamos, ¿no? El último, la tres Lamentablemente Cuando preparemos nuestra franquicia en Valencia Una discoteca indie rock Donde ponen que hacen fiestones auténticos Bueno O sea, ahí podemos montar nuestra fiesta indie lovers del... Valenciana Valenciana No, del aniversario y medio O del segundo aniversario Cualquier excusa es buena Porque por cierto, no hemos hablado todavía No hemos hablado No hemos hablado Ya llegará el momento Seguro nos van a echar antes Nos da tiempo Nos da tiempo Porque me parece a mí que vamos un poquito mal Sí, vamos un poco mal Bueno, ya está Porque tendría más cosas y recomendaciones Tiendas bonitas, cafeterías Pero eso lo dejo para indieloves.es Y un recorrido por Valencia Por la Valencia más indie Muy bien ¿Y cómo lo rematamos esto? Mira, ya ni me acordaba Ya con Dancing Queen ya... Ya pensaba que era la canción que ponías, ¿no? Bueno, adelante, ¿eh? Ningún problema Pues con una canción de Lucas Leighton Que Sonia pone así cara... No pudimos ir a verlo en directo Cuando vino a Barcelona hace unos días A presentar su EP Que a mí me gusta mucho Además, hay que decir que Está muy bien el packaging O sea, a mí me encantó De estos que lo abres y te da un gustito Ver lo que hay dentro Y de todas las canciones Pues he elegido Prismas Que es la que da nombre al EP A ver, ¿qué os parece? Merry Prismas En la orilla Vimos el cielo en nuestras gafas de sol La arena en tu pelo La sal en mi piel Renunciando A la inocencia Escapando a las tres Nos convertimos En noche eterna Cerré los ojos Y me dejé llevar Creando un paraíso En la oscuridad Y viviendo el color Y los rayos de sol Renunciando a ser salvaje Para poder ser brillante Los tragos del rock and roll Desnudos como el corazón Despidiéndonos en cada puesta de sol Entre vicios Entre vicios, neones y edificios Camino a la luz Camino a mi sombra Yendo lejos de aquí Dibujo tus curvas Esforzando el vaivén de tu voz Sin miedo a perderme En el paraíso Siempre supe que para regresar Tendría que buscarte En la oscuridad Y viviendo el color Y los rayos de sol Renunciando a ser brillante Para poder ser salvaje Los tragos del rock and roll Desnudos como el corazón Despidiéndonos en cada puesta de sol Siempre supe que para regresar Siempre supe que para regresar Siempre supe que para regresar Dividiendo el color Y los rayos de sol Renunciando a ser brillante Renunciando a ser brillante Para poder ser salvaje Los tragos del rock and roll Desnudos como el corazón Despidiéndonos en cada puesta de sol Dividiendo el color 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 De 7 a 8 de la tarde en Scanner FM. ¡Suscríbete al canal! Como siempre, cada semana más confirmaciones y es que el Shanshan Festival anunciaba a principios de esta misma semana 8 nuevos nombres que cerrarán prácticamente el cartel. Ellos son Elefantes, Barry Brava, Dinero, Full, Grises, Pollock, Modelo de Respuesta Polar y Luis Brea y El Miedo. Recordemos que este año el Shanshan se traslada a Benicassim del 13 al 16 de abril y los abonos están a la venta desde cada 42 euros. Antes hemos hablado de David Lynch y aquí está, corazón salvaje. Aquí lo tenemos. Y el Festival Azkena Rock sigue sumando nombres a un cartel de lujo. El martes el Festival Vitoriano añadió 10 nuevos nombres para la edición de este mismo año que será del 23 al 24 de junio. Y el nombre más destacado es el de Chris Isaac, el cual será el único concierto que dé en España este año. Y otro de los nuevos nombres de la parte alta del cartel será Michael, Kiwanuka, Thunder, Helsingland, Underground, The Good Fathers, The Dead Daysies, The Shelders, Buck and Evans, SCR y los Mambo Jambo. Todos ellos se suman a otros grandes nombres como John Fogarty interpretando canciones de la histórica banda Creedence Clearwater. O grandes nombres como The Lakopters, Chip Trick, The Cult, Union Carbside, Productions o The Meteors. Los abonos están disponibles a partir de 90 euros. Y ayer mismo también confirmaba en Low nuevas bandas para su cartel. Nada Surf que se pone en cabeza de cartel, así como LA, Viznaga, Las Odio y Montserrat. Estas nuevas confirmaciones se suman a muchísimas otras bandas como Pixis, Franz Ferdinand, Mando Diao, Loli Meijer, Sidoní, Check, Check, Check y muchísimas más. Y recordemos que tendrá lugar del 28 al 30 de julio y los abonos están disponibles de 69 euros. Pues auténtico cartelazo y me sé de más de uno y de más de dos que va a estar encantado. Asistencia obligatoria. Pasarán lista y ayer estaremos en el Low escuchando las canciones de Nada Surf como por ejemplo este New Birth. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 No es tanto, no es tanto, pero antes del final, con la recomendación final como siempre, tenemos que decir una cosa, que el próximo programa, tela, la que tenemos preparada, ¿eh? Sí, pero es que aquí como hoy están entrando y saliendo mucha gente, estaba un poco perdido, un poco descentrados. Pues sí, el próximo 9 en el bar del SIDECAR, de 7 a, bueno, 8 y media, pero... 8 y media, que ya casi llegamos normalmente. Que no, que va a ser un poquito más. Y lo que nos dejen, ¿no? Lo que nos dejen, bueno, no nos van a echar de ahí, si estamos ahí en medio de una entrevista o de una actuación. Mira, nos dicen que hasta las 10. Hasta las 10. Imagínate que más gente tenemos. Oye, pues podemos empezar a traer a más bandas, ¿no? Carlos no sabe lo que nos acaba de decir. ¿Seguro, Carlos? ¿Seguro? Nos acaba de decir que hasta las 10 podemos ir a 4 horas, pero bueno. Seríamos capaces. Seríamos capaces. Bueno, eso, a las 7, el 9 de febrero. Próximo jueves. Ya, el próximo. El próximo, ya se nos ha hecho aquí un añito. Programa especial. Entrevistas, actuaciones en directo, bandas, sorteos, sorpresas. No, no. No hemos dicho todavía quién va a tocar, pero tenemos ya un primer nombre para dar. Porque lo hemos prometido en redes las últimas horas. Bueno, vamos a dejarte que barras para casa otra vez. Ya va. Hoy estoy barriendo mucho. Hoy tengo la escombra que me va a 2.000 por hora porque el primer grupo confirmado ya para este especial primer aniversario en Scanner FM de Indie Lovers el próximo jueves en la sala SIDECAR de Barcelona son... La sueca. ¿Cómo te gustan las suecas? Y esa carita de felicidad. Me encanta. Además, va a ser curioso porque, claro, va a ser un formato así más reducido, acústico. Habrá que ver cómo adaptan las canciones de sus discos. Está a punto de salir el tercer disco Moviment, pero claro, esta canción res... Yo no sé si la van a poder adaptar. Yo creo que tocarán alguna otra, pero bueno. Bueno, veremos que nos sorprendan. Una sorpresa. De momento tenemos una banda. Iremos anunciando las siguientes en los próximos días. Los próximos días. Y también, bueno, la gente que quiera asistir, que habrá público. Ya avisaremos e informaremos cómo se pueden apuntar de manera gratuita a este programa y que nos acompañen allí en el bar de SIDECAR. A ver si podemos hacer aforo limitado y más. Bueno, con más gente. Esto no lo sabrán, pero a ver si lo petamos. Espero que no nos esté escuchando la Guardia Urbana de Ciudad Peña. Tiene demasiadas cosas como para estar escuchándonos. Tiene demasiados problemas. Venga, va. Que será esto el próximo jueves 9 de febrero. El próximo jueves ya. Desde aquí a siete días. Primer aniversario de Indy Lovers en Scanner FM en la sala SIDECAR. Y nada, que no hay más tiempo que nos pasamos. Como siempre. Suerte que tenemos cuatro horas, ¿no? No, cuatro no. Cuatro no, que no somos tres horas. Ya no sabemos ni contar. Nos hemos emocionado. No nos emocionemos. Laura, que nos vemos la semana que viene el jueves. Más y mejor. Segurísimo. En SIDECAR. En SIDECAR. Sonia, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Y os dejamos, como siempre, con las recomendaciones de nuestros amigos de Indy Lovers. Hasta la semana que viene desde SIDECAR, Indy Lovers, Scanner FM. Adiós. Hola, somos Cecilia Eltonki. Y nuestra recomendación para Indy Lovers es Tidal Love de Nothing Places. Adiós. 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 En Facebook e Instagram, Indy Lovers Music. En Twitter, Indy Lovers M, correo electrónico. hola.indylovers.es